Bueno, información de último momento sobre la novela que viene desde el fin de semana. ¿Dónde están Wanda e Icardi en este momento, Guido y Dani? En este preciso momento acaban de llegar a París. Tanto Wanda como Icardi ya están en París los dos juntos porque obviamente Mauro tiene que cumplir con sus obligaciones en el equipo en el cual está contratado. ¿Vos sabés qué? Aterrizaron hace media hora nada más. Te cuento el trasfondo de este aterrizaje porque hubo una pelea entre Wanda e Icardi en Milán porque Wanda se quería quedar unos días más en Milán junto a sus hijas pero decidió volver por pedido de Mauro. Bueno, esa es la historia que subió Wandanara, obviamente también hay un chivo en el medio, la mano, se hablaban que estaban una mano sobre la otra mano. En realidad Wanda estaba con sus hijas y Icardi estaba en la parte de atrás. Es un vuelo privado, no es un vuelo de línea, pero fue por un pedido de Wanda, perdón, de Mauro Icardi hacia Wandanara para que Mauro no pierda más días de entrenamiento y mañana se presenta a entrenar. Porque ya perdió dos días. Dos días. Perdió el entrenamiento del día domingo y el de hoy lunes a la mañana. Es una señal para el afuera básicamente esto de volver juntos. Como todo. No es una reconciliación, es una señal sobre todo para el trabajo de Mauro de que la cosa está calmada. Y aparte recordemos que los hijos de Wanda y Maxi López están en París con Maxi. Por eso Wanda tenía la flexibilidad de poder quedarse en Milán estos días. Finalmente Mauro se lo pide. La relación está tensa, están juntos y vuelven a su casa en París. Es más fácil arreglar la relación conyugal que dividir los bienes. Es mucho más fácil que se den una oportunidad y punto. Y esta es información también de último momento. Wanda está negociando, está hablando con una de las tres revistas más importantes de la República Argentina para hacer obviamente la tapa.